declaran los resultados al ciudadano Nayib Armando Bukele Ortez, se proclamó electo se proclamó electo de la República de El Salvador para el periodo comprendido del 1 de junio del año 2019 al 1 de junio del año 2024. Por tanto, en virtud de tal proclamación le extienden al ciudadano Nayib Armando Bukele Ortez la presente credencial que lo acredita como presidente de la República de El Salvador, dado en la ciudad de San Salvador a los 15 días del mes de febrero de 2019. ...que se ha garantizado la alternancia en el ejercicio del poder en el artículo 208 de la Constitución de la República. ... y otros organismos internacionales han afirmado categóricamente que no existieron indicios de fraude en el proceso electoral, agregando adjetivos calificativos... ... de la cultura orgánica del TSE, principalmente a todos aquellos y aquellas que entregaron en el territorio todo de sí para que estas elecciones pudieran cosechar muchos éxitos. ... expresarán que han quedado atrás los cantos de sirena y los señalamientos de fraude sin ninguna fundamentación ... que pretendían, de manera tendenciosa, debilitar a la máxima autoridad electoral y la institucionalidad democrática construida con lágrimas, luto, dolor y sangre con la firma de los históricos Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992. ... ...